esto fue con que le digan a usted con una silla con una silla un sillazo le dieron donde fue eso en la central en la central donde el puente lo que quien fue que le hizo esto es un vecino el nombre de ese vecino cuál es como si lo que usaba pedido de y por qué lucirlo le hizo esto usted le dijo que le estaba miedo y por eso se puso así ajá el nombre sí o cuál es